...y despertar en la realidad. Sigue respirando, cabronazo. Es... es duro de pelar, ¿verdad, Dios? ¡Eh, perrito! ¡Pilla! Guaya, buen chico. Nos vemos luego, Capitán. Tenemos al General Calavera más cerca que nunca. Si eliminamos al General, le cortamos la cabeza a la maquinaria, Kraut. ¡Es él! ¡No es así! ¡Es él! Ayúdeme a elegir. Es mirar al que quiere que diseccione. He visto de todo, pero nunca verdadera crueldad. Hasta ahora. ¡Oh, vida sin! Bien. Usted y yo, Blaskovich, vamos a salir de aquí echando los bofes. Creo que veo a alguien. Se llama Anya. Cuida bien de mí. Es 1960. Los Estados Unidos se rindieron hace 12 años cuando los nazis bombardearon su país. En un tren a Berlín. Unas facciones muy arias. ¿Y la resistencia dónde está? B.J. Blaskovich. Caroline, estás viva. Si llamas vida a cagar en una bolsa, creen que se acabó la guerra, que somos débiles, que no tenemos agallas para enfrentarnos a ellos. Y como siempre, están equivocados. Seth Roth. Los registros dicen que lo enviaron a un campamento de trabajos forzados. ¿Es Seth Roth? Aún no sé cómo. ¿Qué sabe de Seth Roth? Es un Datsy Sud, la fuente de la tecnología nazi. He venido a rescatarle. Espero que encuentres lo que buscas, amigo. Me llamo Bombate. William J. Blaskovich. Cuídate mucho. Nadie se va de mi income patente. ¡Mexus! Yo también me alegro, Max. A Max no le gusta la violencia y no quiere ver a nadie, Rito. Datsy Sud es una antigua sociedad mística. Inventamos cosas. La tecnología desarrollada por Datsy Sud está siglos por delante de todo, cuanto hayan visto o imaginado. Bienvenido de nuevo a Berlín, B.J. Creo que su vieja amiga, Frau Engel, es la que dirige el ataque. Calavera debe de haberla extendido por lo que hizo en el campo de trabajo. ¡Eh, capitán! ¡Ha secuestrado el Libas Hammer, el submarino más fuerte de toda la condenada flota nazi! Entra en el complejo lo más rápido que pueda. Pondremos a Calavera de la faz de la Tierra. Calavera. Debería haberlo matado hace tiempo. Destriparé de pie. Capitán, estamos en posición. El cañón nuclear está cargado. Permiso para disparar. Adelante. ¡William! ¡William! ¡Blascovich! ¡Miradlo todo! ¡Blascovich! Tu padre no vendrá esta noche. Tiene unos negocios en Dallas. ¡Oh, mi niño! ¡Cuánto daño te ha hecho! Descansa. Cúrate. Tengo sopa. Y gachas. ¿Qué es lo que prefieres? Adelante, capitán. Elija por mí. ¡Qué destarudo, capitán Blascovich! Es una virtud. La mía es la paciencia. Tengo una fuente... ...inagotable. Me pregunto cuál se impondrá. ¿Su destarudez o mi paciencia? La tarea es muy sencilla. Solo tiene que mirar al que quiera que yo... ...elija. Espero su elección. Ania, ¿qué pasa? Lo veo. Caroline, por aquí. William. Pero qué bobo eres. ¿Pensabas que te íbamos a dejar aquí? ¡Oh, Dios mío! ¡Se le salen las tripas! ¡Que no se salgan! ¡Aprieta ahí! ¡No pinta bien! ¡Subidle al helicóptero! ¡Con cuidado, con cuidado! ¡No, dos! ¡Arriba! Una bendición. Haber completado la tarea para la que estaba destinado en esta vida. Hacer rodeado de amigos que me quieren. No tienes ni idea de lo que es sufrir como sufre. Bombate, no nos queda munición. ¡No abre fuego! ¡Sí, señora! ¡Se está desangrando! ¡Más deprisa! ¡Besas! He inundado por una gran calidez. ¡Tocalla! Creo que el cielo está ardiendo. No te mueras. Caroline, se muere. ¡Apriete! ¡Se está aportando! Bombate, necesitamos una camilla en el hangar. ¡Llegamos en 90 segundos! Mi muerte me aguarda de nuevo. Aullando mi nombre. Vamos, vieja amiga. Siento haberte hecho esperar. Deja que te enseñe algo, Billy. Mi padre me dijo que si tenía un hijo, debería entregarle esto. Es un anillo de compromiso. Lleva en la familia ocho generaciones. ¿Te lo puedes imaginar, Billy? Es lo que se llama una reliquia. Cuando des con alguien especial, debes ponérselo en el dedo. Tiene muchísimo valor. Ahí fuera debe de hacer más de 40 grados. No le hables a tu padre del anillo. Se lo quedaría. No sabe que existe. Ya le conoces. ¡Sofía! Madre. Recibiré la absolución. He sido honrado y justo. Lo bastante bueno como para contemplar el cielo. No tienes ni idea de lo que es sufrir como sufrir. Oh, no. Madre. Voy a ir al infierno. ¡Tire, tire, bombate! Tendré que sacarle la mayor parte de las tripas. Lo que haga falta, Seth, por favor. Aguanta, Blaskovich. Supera esto y te prometo, te prometo, que todo irá bien. Kinderlag, tráiganme a alguien para que done sangre, ¡ya! De acuerdo, escuchad. Tú, tú y tú también, joder. Reunid a todos y formad una línea ahí junto a la enfermería. ¡Daos prisa! ¡Necesito luz! No te levantes ni hagas ruido, ya viene. Sofía, ¿está ahí dentro? Sofía, fuera de mi camino. No se merece esto, sabes que no. No me vengas con estupideces, lo vi con ella. Es joven, ella le gusta, no sabe lo que hace. Sabe muy bien que no debe perder el tiempo con una maldita negrita. Ya no le harás daño a mi hijo, nunca más. No tienes ni idea de lo que es sufrir como sufro yo. Oh, Sofía, todos los días salgo ahí fuera a romperme la espalda. Me dejo los riñones y me arrebatan las ganancias por todas partes. Me humillo solo para mantener a flota el negocio. Los vi juntos, Sofía. Estaban acaramelados bajo el álamo. ¡No puede ser! He trabajado demasiado duro durante demasiado tiempo como para perder ahora mi reputación porque a mi chico le gusta una negrita cualquiera. Rip, no podemos vivir así. Cocino, limpio y me ocupo de los establos y del campo. No eres el único que lo pasa mal. Deberías haber cerrado el negocio cuando mi padre te lo aconsejó. Tenemos muchas deudas. Debemos tres meses de gastos. Has perdido todo el dinero que invirtió mi padre. Estás jugando con fuego, Sofía. ¿Qué pretendes? No te conviene tocarme las narices. Y tú no eres el hombre con el que me casé. Él nunca habría permitido que su familia pasase hambre. Que Dios me ayude. No permitiré que le hagas daño a mi hijo. Cierra esa maldita boca antes de que lo haga yo. ¿Qué os pasa a los judíos? Tenéis respuesta para todo, ¿no? Una maldita judía deslenguada. Cuando me casé contigo pensé que tu padre me ayudaría. Pero solo eres un lastre, husmeando en mis negocios en lugar de ocuparte de tus cosas. No sabes criar al niño. Ya lo haré yo por ti. ¡Vete! ¡Zorro desagradecida! Escondido en el armario. ¡Me asquea solo! ¡Sigue lanzándor! ¿Eso es todo, chico? ¡Eres tan debilucho! ¡Se van a meter contigo! ¡Te destruirán! ¡Te van a hacer morder el polvo! ¿Y qué harás tú al respecto? No sabes luchar para salvarte. Así que al menos te enseñaré a recibir. Respira más despacio, Blaskovich. Recupera fuerzas. Hay grandes planes en marcha. Las zornas cambian. El círculo de Kreishaw despierta. Te necesitaré a mi lado cuando... decidamos actuar. ¿No das las pataditas? ¡Besci! ¡Hora de cenar! Sí. Sí, buena chica. Sí, Bessy. Eres una niña muy buena. No vas a ir a ningún lado, por mucho que jimotees. En la vida, hay que tomar decisiones duras. Y a veces, hay que castigar a los animales que te encuentras. Matar o morir, los viejos y los débiles están condenados. Toda clase de escoria. De mente y sucia. Cucarachas que hacen todo lo que pueden para robarle al hombre blanco. De nosotros depende enderezar los bichos raros. Depende de ti. El dedo en el gatillo. Eso es. Ahora, dispárame. ¡Dispárame! Vaya un debilucho, igual que tu madre. Recuerda, mi vida. Terminará mejor que empezó. ¿Quién es ese? ¿Soy yo? Los viejos y los débiles están condenados. ¡Dos! Eres tú. Toma esto. Te están buscando. ¡Joder! Aquí vienen. Ahora el submarino es nuestro, nazi. Y nos lo quedamos. ¡Joder! 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 ¡Alto Blaskovic! ¡Deténgase! No mueva un músculo hasta que yo se lo diga, ¿de acuerdo? Ni una flatulencia siquiera Las microondas le harían patilla Y no querrá que pase eso, ¿verdad, Simpson? Vale, espere, espere Vale, ahora, venga hacia mí Cuidado, el suelo está muy mojado Eso es que el sistema funciona, venga Venga Va, 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 va Justo a tiempo Uno, dos, tres ¡Offinersen, basura! Señor Blaskovic, me alegra verle despierto, pero no en estas circunstancias Vania, ¿dónde está? La última vez que la vi, iba con Caroline al ascensor de la plataforma de navegación Pues dígame, ¿dónde está? Jingle ¿Sabe que ha estado en la cama cinco meses? Tiene el cuerpo dañado ¿Comprende? Le fallan los riñones Podría tener dificultad para orinar, para usar su Schmechel y para otras cosas Llegar a la plataforma Terco como un Oxon ¡Como un Oxon! Sí Hay muchos nazis de aquí al ascensor de la plataforma, pero... Coloqué varias trampas, no me dio tiempo a activarlas, pero... Este es un mapa que muestra dónde están Utilícelas contra los Cercapte Fascisten Bien, tenga cuidado Por favor, intente que no le maten Adelante Frau Engel, ¿quieres cazarme? A ver si te enteras, el que te caza a ti soy yo No, 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 no... Silkelo, no, 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 no ¿Qué tal no es que... Caroline, estés donde estés Haz lo que tengas que hacer para mantenerlos con vida hasta que llegue Is that human? ¡Sabas y desigualdad! ¡Esta watch! ¡Vamos! 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 ¡Rendíos, terroristas! ¡Habéis perdido! ¡Esta embarcación que habíais robado vuelve a ser nuestra! ¡La mayor parte de vuestros amigos han muerto ya! ¿Queréis uniros a ellos? ¡La General Engel está perdiendo la gente! ¡Vamos! 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 Otra vez al lío, anciano. Ignora el dolor, busca cómo invertir la cinta y sube al ascensor de la plataforma. ¿Es verdad? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El terror puede ser morta, gira! ¡Vamos! ¡Muchas, fuentes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡As팎ut! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, cinta invertida. ¡Vamos arriba! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Deja a mi hombre! William, ¿estás bien? Ania William, al fin has despertado Soy un lastre No seas tonto Venga Te ayudaré Ha crecido mucho Según dices, Ed serán gemelos Ahora no, Kinderlag Si sobreviven ya habrá tiempo de sobra para Smuserai Ahora vamos fuera, a cubierta A cubierta ¡Skid, Max, Skid! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Qué tiro, Max! ¡Sonríe! Ha, 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 ha! ¡Ah! ¡Noch so ein böser Junge mit einer Waffe? Loslassen! ¡Loslassen! Sigrun, ¿porum atmest du so schwer? ¡Ich weiß nicht, Mutter! ¡Ah! Das weißt du nicht! Die da! Abführen zum Verhör! Ja, Mutter. Du hast die vereinbarten Leibesübungen nicht gemacht und deine Idee nicht eingehalten. Vergebt mir, Mutter. Ich habe gestern ein kleines Stück Kuchen gegessen, nur ein ganz kleines... Die dumme Kuh! Du bist eine Schande für deine Rasse! Und für deine Familie! Das werden die Leute sagen, wenn du in eine Klinik für Fettsüchtige kommst! Eine Generalstochter! Was für eine Schande! Los! Warte, ihr Alten! Das ist nicht mal eine Backpfeife wert! Er ist da oben! Da bin ich mir sicher! Abmarsch nach drinnen! Ja, Mutter. Los rein, Männer! Ja, desalir, Megafono! Ich bin der Terrorist und Terrorist und Terrorist, William Josef Blazkowitsch! Alias Terror Billi! Ich werde dir, die Leben von allen dieser Niveau von dieser Niveau! Wenn du dich schuldigst! Ich hoffe! Ich bin allein! Ich werde dir, nun! Ich werde dir, sie sleepingge, Handwerbe! Ich werde den, schuldig! Ich bewege unsere Systeme! Ich halte ihn mit Estás débil, William. No puedes luchar. Ya veré cómo. Eso. ¿Vas a arrollarnos con la silla de ruedas? Mira. ¡Déjala en paz! ¡Déjala en paz! ¡Qué divertido! El gran cerebro arrastrándose como un gusano. Blaskovic, has despertado. Lo que queda de mí, vine a buscarte. ¿Cómo estás, Caroline? No sé cómo nos rastreó. Debí fastidiarlo de algún modo. Nos encontró. Lo he jodido todo. ¿Se cree usted un héroe, William Joseph Blaskovic? ¡Levantad al tuyido! Déjeme decirle que no lo es. Solo las ratas degeneradas de las chabolas le admiran. Los sucios desechos que infectan el gueto. Pero cuando le vean, eso cambiará. ¡Le haré salir por la televisión internacional! ¡Miren todos! ¡Miren todos! ¿Pero es que son así los héroes? ¿Es este el aspecto que tiene un héroe? ¿Un lamentable tuyido que tiene que mear por un tubo? Todos verán que es un inútil patético. ¡Bajadlo! 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 ¡Zie se am Kranbuch! ¿Agacha la cabeza? De eso nada. La resistencia no se doblega. ¡Muta! ¡Sikun! ¡Seis still! ¡Ich arbeite! ¡Ich dachte, du würdest sie freilassen! ¡Aber das tue ich doch! ¡Ich befreie ihren Kopf von ihren Schultern! ¡Aber du hast gesagt, dass du sie hast! ¡Aber bitte, ich hab's gesagt! ¡Du machst deine Leibesübung und du verzichtest auf den Zucker! ¡Und was haben meine Männer in deinem Zimmer gefunden, als sie's durchsucht haben? ¡Schokolade, Kekse, Limonade, Bonbons! ¡Ganz abzusehen! Von den kranken Sachen, die du in dein Tagebuch geschrieben hast! ¡Du willst sie befreien? ¡Gut! ¡Nimm! ¡Nimm! Mach schon! Befreie ihren Kopf von ihren Schultern. ¡Du hast mein Tagebuch gelesen! Mit perversión und verräterischen Worten vollschmieren. Das kannst du! Einige davon waren sogar auf Englisch! Una página sí, y otra también, vertiendo tu sucia mente, mientras tu cuerpo se hincha con asquerosa grasa, como una vaca marina. Es que no comprendes en qué posición me dejas. La ley me obliga a denunciarte. Tú no tienes derecho de leerlo. Caroline Becker. Líder del círculo de Creishow. El cerebro criminal. Nunca te rindas, Blaskovich. Nunca te rindas a esta gente. No lo creo. Creo que... solo es usted otro ser inferior. Voy a matar, joderos. Voy a matar a todos. ¿He visto eso? Lo juro por Dios, joder. ¿Y el Maximeister? Mirad esto. Qué extraño. Hace un momento estaba aquí y ahora ya no. ¿Creen que se llenarían alguna vez estos ojos con la mirada de un amante? Besa, besa, besa. Muah, 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 muah. ¡Das es nicht komisch! ¿Wüelst du auch ein Küsschen, wie du es in deinem Tagebuch geschrieben hast, auf deine dicken, fetten Wangen? Muah! Muah! Da vielleicht weiche runter! Muah! ¡Yo! ¡No te duermos por tanto! ¡No te duermos por tanto! ¡Y mi esperanza! ¡Hoy por lo que te perdon tú! ¡Vámonos aquí! ¿Cambién eres un viejo amigo? ¡Mаешь, me mataré! ¡Muchas gracias! ¡No me déjlas! ¡Señor! ¡Blasco, ponte la armadura! ¡Descente! ¡Eso es mi Tangelburg! ¡No es! ¿Estás bien, Blasco? Yo he estado mejor, pero creo que ya he detenido la hemorragia. Dame una razón para no volarte la cabeza ahora mismo, joder. Y muy despacio, estoy un poco desorientado por la pérdida de sangre. Puedo ayudaros, puedo daros información, secretos militares. Puedo deciros cómo liberar vuestro submarino. Por allí también hay cápsulas de salvamento y conozco los códigos que las abren. Espera, espera, espera. ¿Cómo liberamos el submarino? Esa puerta lleva el cuadro de mandos para los brazos de tracción electromagnéticos. Podéis desactivarlos desde allí para liberar el submarino. ¿Puedes abrir la puerta? Sí. Vale, Blasco. Entra ahí, localiza el cuadro de mandos y libera al submarino. No creo que yo pudiera ayudarte en este momento, así que me quedaré aquí y defenderé las cápsulas de salvamento. ¡Cállate, chiquilla! Fergus, un tío capaz de perder un brazo y seguir adelante como si nada. Un hacha de mano y un nazi dan mucho juego. Caroline, antes de subir al cielo, vigila a nuestra gente mientras acabo con esto. Como nos enseñaron en los entrenamientos, primero a por los comandantes. ¡Comandante! ¡Halo! ¡Comandante Mannheimer! ¡Hören Sie mich! ¡Scheiße! ¡Hören Sie mich! ¡Hören Sie mich! ¡Scheiße! ¡Scheiße! ¡Ah! Odin, sistema de seguridad automatizado. Ese tanque parece explosivo. Ya tengo otra salida. Dos veces hay un salido. O una maravillosa. Trabajo del combino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Caroline, me duele! ¿Me dejas tus alas? ¡Eso es el cuadro de mandos! ¡Mexus! 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 ¡Agárrense fuerte para salvar la vida! ¡Póndame de lado, señor combate! ¡Muevanos, Max! ¡Su brazo, muévanos así! ¡Lo hizo! ¡Bien, vamos! ¡Hay que irse enseguida! ¡Lo logramos, señor Vlascovich! ¡Ishigala! ¡Gingala! ¡Ishigala! Caroline, he soltado el martillo de Eva y vuelvo con nuestra gente Siento pedírtelo, pero te puedes quedar para que tenga tus alas un poco más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Tengo que recargar esto en algún sitio. ¡Suscríbete! 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 ¡Sigrun Engel! ¿Sabes disparar? ¡Sí, señor! ¡Pues empieza! ¡Sigrun! ¡Prepara la cápsula de salvamento! ¡Vlasco! ¡Tenemos que largarnos de aquí ahora mismo! ¡Deprisa! ¡Tenemos que irnos! ¡Espera! ¡Espera! ¡Triaxi, diaxi, gatox, bota! ¡Suscríbete! ¡Fuera! ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡Cómo duele! ¡No se mueva! ¿Quiere algo para el dolor? ¡No, no, no! ¡Mejor deseprisa! ¡Escuchadme! ¡Caroline! ¡Tenía un plan! ¡Sí! La liberación de los Estados Unidos de América. Caroline quería liberarlos. Para usarlos como punto de partida para liberar al resto del mundo. Y pase lo que pase, eso es lo que vamos a hacer. ¡Por Caroline! ¡Por el amor de Dios! ¡Max, deja de ayudar! ¿Por qué hay una nazi a bordo? Porque si no fuera por esta traidora nazi, ahora estaríamos todos muertos. Le debemos una así que no la mataremos. Salvo que nos la juegue, ¿nos la jugarás? No, señor. Yo no soy nazi. Ya no. Bien. Caroline había establecido contacto por radio con la resistencia en Nueva York. ¡Para seguir con su plan! ¡Hay que aliarse con los grupos de la resistencia en Estados Unidos y movilizar a la gente para que se rebelen! ¡Cuidado! ¡Por Satanás! ¿Qué demonios está pasando? ¡En la superficie! ¡Capto múltiples brechas! ¡La jodida Fra Wengel! ¿Me puede decir alguien cómo nos ha encontrado? Bueno, habla. Alguien desde el submarino le transmite la posición. ¡Eso es una puta maravilla! El Ausmarser ha estado recibiendo mensajes de alguien a bordo de vuestra nave. Así os encontramos. ¡Joder, ¿quién? Sección F. ¿Qué coño? Vale. Vale. A ver, a ver. Ahí está. Sección F. Pero no hay sección F. Los mapas están mal. Lo hemos mirado ya y no hay una puerta. ¿Y si la hubiera? ¿Y si hubiera alguien allí escondido transmitiendo la señal? Investigad vosotros. Yo necesito tumbarme. ¡Klinderle! Ven. Debe estar aquí. Mueve estas taquillas. Increíble. ¿Qué es lo que ves? Está soldado por el otro lado. ¡Jingler! ¡Aquí! ¡Use esto! Fergus tuvo algunas ideas para mejorarla. La he afinado un poco. Gracias. La echaba de menos. Abriré esto cuando hayas acabado, William. William, tienes que encontrar el transmisor y apagarlo. O las cargas de profundidad romperán nuestro casco.